A fin de garantizar la seguridad de los visitantes que arribaron desde el pasado domingo a Los Cabos ante el inicio de la temporada de Spring Break, elementos pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía, Preventiva y Tránsito Municipal pusieron en marcha el operativo de protección a los turistas, así como de las personas que prestan un servicio turístico, mismas que están distribuidas en toda la geografía municipal, así como locales. En ese sentido, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Jesús Antonio Gómez Rodríguez, informó que se sostuvo una reunión con los representantes de la zona de restauranteros y hoteleros del Medano en Los Cabos, donde abordaron la manera en que trabajarán en conjunto para seguir el protocolo indicado por elementos de seguridad misma que estuvo encabezada por el asesor del gabinete, el licenciado Javier Ruiz, quien estuvo con la representación del alcalde, Óscar Lex Castro. Se encuentra implementado ya un operativo donde se reforzó los puntos estratégicos con la Policía Preventiva y Turística, con la finalidad de inhibir cualquier acto delictivo que se encuentre en el área. Asimismo, el personal de tránsito y vialidad ya tiene instrucciones para evitar accidentes en las avenidas principales y desfogar el tráfico de la zona. Por ello, el Director General de Seguridad Pública mencionó que se está trabajando en colaboración con el Equipo de Protección Civil, el Departamento de Bomberos, Inspección Fiscal, Policía Turística y la Dirección Municipal de Gobierno. Para finalizar con este encuentro, la representante legal de la Terminal de Cabo, Jacqueline Lisiaga, comentó que están coordinados para la instalación de ambulancias en puntos del municipio que se requieran. De igual manera, resaltó que están en la mayor disposición de coadyuvar en el operativo, con una plantilla laboral de más de 180 elementos, cuidando la parte de los andadores turísticos, la recolección de los residuos que se acumulen y que se respeten los horarios estipulados para operar.